No es tan fácil expresar mis sentimientos Pero siempre tomo tiempo Conunciar solo lo que quiero Y si aún suban mis manos Significa que te llamo Y si lloro cuando hablo Significa que te extraño Tú sabes que se siente despertada Con tu alma no sabiendo que estás cerca Y encontrar solo la nueva Asomarme la ventana Pero de eso ya se está Y darme cuenta que es espacio Adiós por allá Adiós por las horas que me traen tu pelo Con tus curas en mi cuerpo Si me late yo beber Esa voz aquí en mi pecho Que me riega sus unidades Aunque intenta mirar Me copia la cura de cuerpo ¿Cómo explicar el corazón? Tú te vas a quemar Sus tu amor ¿Cómo explicar el corazón? Esa tía que me olvida en mi amor No quiero volverme a mi corazón Sin ser mía Para mí es un percaso Deja ser fuerte No sé Para mí es una sensación Que dada en un sentido Y chistir Que es mi amor Solo queda natural Este amor Y chistir Solo quiera suplir Para amar Solo quiera llorar Solo quiera llorar Y si es algo que me dijeron Si tú supieras Todo el azul Porque no estás Solo quiera llorar Solo quiera llorar No sé O si es una sensación No sé 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 El amor es el poder, para mí creer que le da el sentido a mi existir Este amor está de lo que solo quiere hacer de amar Y solo queda llorar, porque la niña no está matando mi corazón Y solo queda llorar, porque solo queda llorar ¡Gracias!